Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Los Diablos rompieron la mala racha de 7 partidos sin ganar. Toluca volvió a su mejor versión este domingo, pues goleó 4-1 al Querétaro, lo que alegró a Ignacio Ambriz, pues es el último partido de temporada regular de la Liga MX antes del repechaje. Los últimos partidos habían sido adversos, pues los Diablos tenían 7 partidos sin conocer la victoria, algo que provocó que se les escapara la liguilla de forma directa. Es por eso que el grupo decidió cerrar filas o los jugadores charlaron, pero sin el entrenador Ignacio Ambriz, quien detalló lo ocurrido. Hablaron entre ellos en la semana y eso me deja tranquilo porque el grupo está comprometido, yo no entré en esa charla. Cuando te vuelves responsable las cosas tienen que mejorar. No participé en esa charla, si puedo decir que como jugador y capitán se dicen cosas fuertes. Hoy que los vi correr y luchar a todos, no es fácil por una amonestación te puedes quedar fuera de un repechaje, pero hoy lo manejaron bien. Los veo muy unidos. Sentenció el estratega Escarlata en conferencia de prensa. Hablando sobre el partido, no todos fueron buenas noticias para el Toluca, pues pese a conseguir la victoria, culminaron el duelo con 10 hombres por la expulsión de Omar Rodríguez, algo que reprobó Ambriz, pues está consciente que estas facilidades no las pueden cometer en la fiesta grande del fútbol mexicano. El fútbol siempre es de rispidez. Puedo decir que la primera amonestación para Omar Rodríguez no era, en mi concepio veo el fútbol. Después lo expulsan y así es el fútbol y eso no me preocupa porque están conscientes todos los jugadores de la forma que a mí me gusta hacer. Es de mucho contacto. A veces llegas tarde, pero es una plática que debo tener con ellos. No podemos regalar más expulsiones, complementó. Por otra parte, este es el pronóstico para el partido de repechaje entre Toluca y Juárez. Diablos y Bravos se han enfrentado solo ocho ocasiones en su historia en la Liga MX con un saldo favorable para los fronterizos, con cinco triunfos, dos empates y solo uno partido perdido. Jugando en la bombonera, los Bravos se han llevado tres victorias en tres visitas, marcando cinco goles a favor y recibiendo solo dos en contra. La única ocasión que Toluca ganó a Bravos fue en el Apertura 2021 con un 1-3 en el marcador. Resultado en el Apertura 2022, 1-1, Toluca arrastra una racha de tres empates, un victoria y uno derrota. Por su parte, los Bravos tampoco llegan en su mejor momento, pues solo suman un triunfo, un empate y tres derrotas en sus recientes cinco partidos. Los diablos del Toluca ganaron en la última jornada y acabaron con una racha de siete juegos sin victoria en la Liga MX. Ahora se medirán a FC Juárez, el equipo que alcanzó a clasificar tras ganar también en la última fecha y convertirse en el equipo 11 de la clasificación. En la corta historia de los fronterizos, en la Liga MX apenas ha jugado en seis ocasiones ante los Diablos Rojos del Toluca, todas en la fase regular. Así que este será su primer encuentro formal en repechaje. Curiosamente, los Bravos tienen la estadística a su favor al sumar cuatro victorias por una sola derrota ante los Escarlatas.